Si eres de los que pasan más tiempo en el aeropuerto que en la casa, tal vez ya es tiempo de que te decidas a contratar un programa de viajero frecuente en una aerolínea. Pero no lo hagas a ciegas, date unos minutos para entender cómo funcionan, evitar sorpresas y sacarle el máximo provecho. Así está la cosa. Los programas de viajero frecuente son programas de lealtad que, como te podrás imaginar, tienen el objetivo de hacerte sentir el cliente más especial del mundo para que te quedes con esa aerolínea y nunca voltees a ver a la competencia. El trato parece justo. Tú vuelas siempre con ellos, incluso cuando la competencia tiene precios más bajos, pero a cambio obtienes beneficios que no tendrías si estuvieras buscando el boleto más barato todo el tiempo, como cambios de cabina, salas de espera exclusivas, filas más cortas para documentar maletas o abordar el avión, o hasta vuelos gratis. Normalmente estos programas funcionan de la siguiente forma. Por cada kilómetro o milla que vuelas con la aerolínea, ellos te lo bonifican en una tarjeta electrónica. En los últimos años se han agregado otras opciones para acumular millas, como rentar autos, pagar noches de hotel o utilizar una tarjeta de crédito asociada a tu cuenta de viajero frecuente. Cuando juntas suficientes puntos o kilómetros, que en la mayoría de los casos son mínimo 30 mil, puedes canjearlos, o como dicen ellos, redimirlos por vuelos gratis, ya sea con la aerolínea con la que tienes contratado el programa o con una con la que tengan convenio. Toma en cuenta que no todos los vuelos son iguales. Obviamente te cuesta más puntos viajar a Singapur que a Cancún. Aunque tu compañía te ofrezca el boleto gratis, de cualquier manera tendrás que pagar los impuestos generados por tu viaje y la tarifa de uso aeroportuario, que en algunos casos llega cerca de 400 pesos. Sin embargo, entre más largo sea tu viaje, menos pesan estos costos. Otra opción para aprovechar estos programas es comprar tu boleto en clase turista y canjear tus kilómetros para un upgrade, o sea, que te cambien a cabina de primera clase o clase ejecutiva. Una de las quejas más frecuentes entre los usuarios de estos programas es que nunca pueden utilizar sus millas para pagar los boletos que ellos quieren. Y esto tiene lógica, se llama oferta y demanda. Porque la mayoría de la gente quiere viajar cuando hay vacaciones y a destinos turísticos y exóticos como una playa o alguna ciudad europea al estilo de París. Las aerolíneas suelen tener reservados solo unos cuantos asientos para sus viajeros frecuentes, y estos se acaban más rápido en verano, navidad y otras épocas en las que mucha gente está libre. Un estudio realizado por la estadounidense IdeaWorks Company, con aerolíneas de ese país y de otras partes del mundo, entre las que desafortunadamente no estuvo México, encontró que por lo general las aerolíneas que destacan más por sus precios que por lo lujoso de su servicio, tienden a ofrecer mayor disponibilidad. Considera que muchos de estos programas, como Advantage de American Airlines, no tienen costo adicional, pero cuidado, hay otros que sí, como Big Loop de Volaris. Y puedes inscribirte a todos los que quieras, pero te conviene más inscribirte con la aerolínea que tenga las rutas y los horarios que más utilizas, y volar con ella lo más posible para acumular muchos kilómetros o millas. Si realmente no viajas mucho, tal vez te convenga optar por otros programas como las tarjetas de crédito en los que puedes acumular millas comprando cualquier cosa que se te ocurra en vez de volar. Eso sí, las anualidades son más altas, las millas tienen fecha de caducidad y algunos usuarios refieren que les cuesta más trabajo conseguir boletos. Así está la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!